Saludos para mi copa el DJ Explosión Mi venidero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amas, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido al fin del mundo Para darte mi mano, pero no es lo malo, no fue correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción Besos quedan serenas, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comience el mes de enero y renueve el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción Besos quedan serenatas, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comience el mes de enero y renueve el año nuevo Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar ¡Eso! ¡Ay, qué beso bonito! ¡Cómo no, compadre! ¡Nos vamos por ahí!